Cese del Fuego Inconstitucional por Rafael Nieto Loaiza El acuerdo de cese del fuego pactado entre el ELN y Petro es un acápice denominado Actos Prohibidos. Sostiene que las partes acuerdan no realizar acciones ofensivas. Dicha prohibición incluirá las actividades de inteligencia encaminadas a realizar acciones ofensivas entre las partes. En otras palabras, el ELN y fuerza pública se comprometen a no enfrentarse entre sí. Por otro lado, el acuerdo no contiene ni una sílaba sobre las obligaciones del ELN en relación con los civiles. Así lo confirmó entre eufemismos y un enorme cinismo Pablo Beltrán, uno de los cabecillas helenos. Sostuvo que el pacto no regula las operaciones de finanzas del ELN, entre ellas los impuestos y retenciones, es decir, las extorsiones y secuestros. Tampoco se refiere al reclutamiento de menores. En resumen, el ELN tiene la certeza de que los militares y policías no lo confrontarán y al mismo tiempo no asumen compromiso alguno de respetar a los civiles ni dejar de hacerlos víctimas de sus acciones criminales. De hecho, anunciaron de manera pública y expresa ante el silencio cómplice del gobierno que seguirán victimizándolos. Hay que recordar que, más allá de lo que diga o no diga lo pactado, de acuerdo con el derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos no internacionales como el nuestro, Los combatientes tienen la obligación de no hacer objeto de su acción militar a los civiles y deben accederse de cualquier ataque a ellos y de reclutarlos forzadamente, aún más si son menores. Estas obligaciones internacionales no dependen del ordenamiento jurídico interno de los estados ni, por supuesto, de lo que puedan acordar los estados y los grupos armados y legales que lo combaten, como en este caso. El punto, sin embargo, es que tal y como quedó acordado el ELN, tendrá la certeza de que la fuerza pública no los confrontará y mientras tanto, como confiesa Beltrán, seguirán extorsionándose, costando, reclutando forzosamente entre muchos otros crímenes. Tal cosa es abiertamente inconstitucional porque, por un lado, supone que las fuerzas militares y la policía no podrán cumplir con sus obligaciones y, por el otro, los civiles no tendrán la protección a la que tienen derecho. Se paralizan las fuerzas armadas mientras que los criminales podrán seguir delinquiendo con la certeza de que no serán perseguidos. Así las cosas, no se me ocurre un acuerdo que beneficie más a los violentos. Para que no haya duda, muy distinto sería si estuviera pactado el compromiso del ELN de cesar sus actividades criminales. En ese caso, en el marco de un proceso de paz, tiene sentido exigir a la fuerza pública que no opere contra el grupo armado ilegal, pero no es el caso. De manera que los pactados van contra vía de la constitución y la orden que se dé a la fuerza pública de no confrontar a los helenos sería abiertamente ilegal. Finalmente me dicen que hay tres protocolos que aterrizan lo que se ha hecho público. Lo cierto es que lo conocido hasta ahora es gaseoso, de una enorme vaguedad. Esa ausencia de concreción es alarmante, en particular en materia de verificación, sin la cual cualquier acuerdo no es más que palabras. En ese tema, por cierto, es muy preocupante lo que el acuerdo llama veeduría social, la idea de que, además de la iglesia y la ONU, será la población en el territorio la que haga monitoreo y verificación de lo acordado. Pedir a los civiles que han sido tradicionalmente objeto de la acción criminal de los violentos que hagan esas tareas, mientras que esos criminales siguen armados y delinquiendo, solo pone en aún mayor peligro a esos civiles y resta cualquier credibilidad a su tarea. Un riesgo aún mayor es sí, como se ha pactado, las fuerzas militares y la policía están paralizadas. Un despropósito. Reflexión final El acuerdo desestima las lecciones aprendidas tras 35 años de negociaciones con los violentos y renuncia a la presión militar sobre los violentos. Esa presión no debería olvidarse. Fue lo único que obligó a las FARC a una negociación seria.